El comunicado que Cáritas de Venezuela dice así La posibilidad de una ayuda humanitaria para Venezuela ha generado muchas expectativas por las grandes necesidades del pueblo en materia de alimentación y salud. Queremos recordar que la ayuda humanitaria A. Seguía por protocolos aceptados internacionalmente para dar respuesta a situaciones de grave crisis. En este sentido, no atiende a intereses políticos sino al bien del pueblo más vulnerable cuando un país no cuenta con los recursos para hacerlo. La justa directiva de Cáritas de Venezuela. Este ha sido el comunicado que nos ha llegado a todos los obispos después de haber tenido una reunión el presidente de la Asamblea Nacional con la directiva de la Conferencia Episcopal Venezolana para plantear la posibilidad de que Cáritas sea un canal para que esta ayuda llegue. Y Cáritas ha respondido como siempre que está dispuesta a colaborar y ayudar en esta ayuda humanitaria porque ante la situación de emergencia y de crisis que el que no la quiera ver es porque está ciego o porque de verdad es maligno porque ya esto es una maldad el saber que hay gente que se está muriendo que hay gente que no tiene los medicamentos que hay gente que ha muerto, por ejemplo, en el hospital universitario de cáncer porque no hay quimioterapia. Y hoy por ti, mañana por mí, la ayuda humanitaria no significa ser un mendigo, significa solidaridad, significa humanidad, significa que yo escucho el clamor de los que sufren.